Hola, ¿qué tal? Soy Liz Arce y estos son los titulares. Dan a conocer listado de criminales expulsados del país. El Consejo de Seguridad mantuvo una reunión con el Presidente de la República donde presentaron el listado de integrantes del crimen organizado expulsados del país hasta el momento. El Ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, dio detalles de este procedimiento. El Ministerio del Interior entregó el listado, nombres y apellidos de todos los expulsados hasta hoy. Parece haber un reclamo ciudadano después de lo que ocurrió en torno a la necesidad de expulsar delincuentes. Quedan 12 pendientes, pero esto depende todavía del acuerdo del Brasil llevarlos y llevamos a este momento 120 y esperamos que el día de hoy, entre hoy y mañana, sean 121. Lo que estamos mencionando es una expulsión cada tres días. Y también pasando a otra noticia, piden que Silva Facetti sea apartado del jurado de enjuiciamiento. El ex senador Luis Alberto Wagner solicitó que la Cámara de Senadores, aparte al senador Fernando Silva Facetti, como representante ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados, ya que aseguró que cometió uso indebido de influencias. Silva Facetti le utiliza a una funcionaria del Congreso que tiene un sueldo de 12.700.000 guaraníes, Vasilisa Vázquez, que fue echada de la Fiscalía por enriquecimiento ilícito en el 2003. Hoy esa es su principal asistente, ayudante, es la que permanentemente está en el jurado de enjuiciamiento. Por eso creemos que el Senado tiene que destituirle, tiene que sacarle del jurado de enjuiciamiento porque no hay ninguna posibilidad de pensar de que pueda haber justicia o que los fiscales y jueces actúen de forma independiente teniéndole a Silva Facetti miembro del jurado de enjuiciamiento, vicepresidente, peor aún. Y también inspector de la caminera denunciado por acoso. Una funcionaria de la patrulla caminera denunció al inspector superior Reinaldo Jiménez, quien la habría acosado. El director de la institución mencionó que Jiménez no será sancionado mientras no haya sentencia firme al respecto. Las resoluciones de esta naturaleza, tenemos que esperar el resultado de lo que ocurra y luego a partir de ahí aplicar el sumario administrativo correspondiente. Nosotros no podemos ahora realizar un sumario y resolver algo que después la justicia puede determinar lo contrario, ¿verdad? Porque está primero ello y luego lo nuestro, lo administrativo. ¿Eso significa que él va a seguir en el cargo, director? Y mientras no exista una condena firme y ejecutoriada como sucede en estos casos, aquí administrativamente nosotros no podemos tomar ninguna medida porque, les repito, nosotros no podemos saber si él va a salir inocente o culpable de esa denuncia. De hecho, eso ya está en el terreno personal en este momento. Y estos fueron los titulares. Gracias a Maternity Shopping por vestirme. Hasta la próxima.